¿Cómo están mis escorpioncitos? Espero que ya están listos para empezar una nueva semana en la que todos me les salga súper bien. Una disculpa, he estado un poquito desconectada, mis ángeles, porque pues ya saben que hay que trabajar, hay que pagar facturas, etc., y pues la abuela es pobre, pero ya ando yo por aquí. Mis angelitos, esta semana van a andar un poquito agresivos y van a andar súper criticones y exigentes, así es de que van a tener que cuidar mucho no solamente lo que dicen, sino lo que hacen. Y si van a exigir, mis ángeles, que Cienel ha entendido de que antes de exigir, ustedes primero tienen que dar. No es nada más creer que nos merecemos todos, hay que revisar qué estamos dando y ver si eso que vamos a exigir realmente lo merecemos o podemos exigirlo. No, no te estoy regañando, te estoy orientando, acuérdate. Van a estar con el guerrero puesto toda esta semana, no van a estar tolerando críticas, no van a estar tolerando que me les digan absolutamente nada. No diría que está mal cuando alguien los está perjudicando o ya me los tiene enfadados, pero sí cuando es gente que los quiere, cuando son personas que pues si les dicen algo, se los dicen en el entendido de que ustedes van a comprender que se los dicen por su bien, para que avancen o para que si ya están haciendo algo bien, lo hagan muy bien. Pero escorpión esta semana no va a estar para consejos, así de fácil va a ser. Mi consejo, mis angelitos, vámonos con calma. No estoy diciendo que vayan a estar de malas todas las semanas, tampoco que se vayan a levantar con el pie izquierdo. Esto es algo que viene de dentro de escorpión, tal vez una incomodidad con algo que está mal en tu vida, pero hay que entender que la gente no tiene la culpa de eso, escorpión. Lo que no está bien en nuestra vida lo corregimos nosotros, pero no le pasamos factura a la gente. Por otro lado, escorpión en cuanto a los casados, tanto para hombres como para mujeres, mis angelitos. Yo les recuerdo, mis ángeles, que la pareja no tiene la culpa de lo que pasa en la calle ni de lo que está pasando con la familia. Hay que cuidar nuestras contestaciones esta semana si queremos ahorrarnos problemas. De otra manera, vamos a prepararnos para una larga semana, porque esta semana nuestra pareja se va a defender. Si nosotros le damos un grito, nos va a devolver dos. Si nosotros contestamos mal, también nos van a contestar mal. Y esto, pues tú y yo sabemos, escorpión, que lo único que hace es encender las calderas para que nos enojemos el doble. Porque si bien es cierto que escorpión trata en ocasiones de evitar la confrontación cuando alguien me les grita o me les responde mal, ¡Ay, mamá! Ahí se les olvida y empiezan a contestar y les dicen una y ustedes dicen dos y les dicen tres y ustedes dicen seis y ahí se van. Vamos a evitar eso esta semana. Guarden el guerrero para cuando lo necesiten. Mis ángeles en casa, no necesitamos al guerrero. Si hay decisiones que tomar, pues vamos a consultarlas, a tomarlas con calma. Si hay obligaciones que hay que respetar, vamos a cumplir con nuestras obligaciones y vamos a evitar que se nos llame la atención o se nos diga algo. Los casados, sobre todo los varones, mis ángeles, si andan de coscolinos, en su casa no tienen la culpa. Así es de que, mis angelitos, el consejo de la abuela, más vale que no se me metan en problemas porque no siempre eligen bien. Y si ya tienen algo en casa que me los comprende y me los apapacha, no se arriesguen a que les paguen con la misma moneda, mis angelitos, porque en ocasiones suele pasar que me los dejan y ustedes se dan cuenta que esa persona pues no era lo que ustedes querían realmente y la que se fue, sí. El problema es que no me los van a aceptar de regreso. Así es de que más vale que se porten bien porque tal vez esa persona que ustedes creen que me los va a aguantar, me los va a consentir, no sea así. Sobre todo si le estamos dando algo a esa persona y ojo, esto va para escorpiones y para escorpiones. No confiemos, mis ángeles, nuestros matrimonios en personas que son un entretenimiento. No nos arriesguemos a que una persona que es entretenimiento, que no debería de ser así porque es muy feo esto, pero que sin embargo suele suceder porque la otra persona acepta estar detrás de la relación que nosotros tenemos en plan de amante. Pues es lamentable, mis ángeles, porque aquí si ustedes optan por la segunda opción, lo más seguro es que les salgan mal las cosas. No es una buena semana para andar jugando a tener dos amores porque no solamente me los pueden sorprender. Ustedes mismos se pueden echar de cabeza y podrían perderlo más por lo menos. Dicho lo anterior, ya depende de cada quien. Mi consejo, mis ángeles, para solteros y para casados es que sean tolerantes esta semana, que no traten de imponer su voluntad a la familia porque no los van a seguir. Ya de por sí la energía de la semana va de que la familia va a estar también un poquito tensa, va a ser una muy buena semana si nosotros queremos, pero si el mal humor y el andar guerrero sale de nosotros, no hay nada que se pueda hacer. Así que controlar a su guerrero para que tengan una buena semana sobre todo los casados. Y bueno, los solteros. Ustedes, mis angelitos, van a tener la última palabra con esos amores que traen ya por ahí. Si no están convencidos del todo, no les aconsejo que se metan en una relación. Aquí ya lo hemos hablado muchas veces. Cuando empezamos a andar con una persona es porque nos gusta la persona, porque queremos andar con esa persona y no porque nos sentimos solitos y pues estamos agarrando la relación para curarnos una soledad. Eso generalmente sale mal, escorpión. Y bueno, tú eres malo para fingir y no solamente eres malo para fingir lo que no te gusta, no lo aguantas. Tarde o temprano dices, ¿sabes qué? Es la cosa, ¿sí? Y no te importa si lastimaste o no. Tú lanzas las palabras y pues ahí después averiguas qué es lo que va a pasar. Trata, escorpión, de irte con mucho cuidado esta semana si eres soltero, si quieres iniciar una relación. No es una de las mejores semanas en cuanto, pues a amores se refiere. Yo diría que es una semana más bien para que conozcas, para que revises muy bien si esa persona que te encanta realmente te encanta o si solamente estás curando una soledad. Fuera de esto, pues tu semana va a ser buena como de costumbre. Los escorpiones son muy sensuales, igual que sus hermanitos de agua esta semana. De hecho, les va a ir bien a los tres. No te metas en problemas y vas a ver cómo al final de la semana me vas a decir, abuela, mi semana fue perfecta. Pero bueno, en el asunto de la salud, mis angelitos escorpiones, se van a sentir bastante fatigados esta semana. Es importante que si no están durmiendo bien, traten de dormir lo suficiente, traten de tomarse un complemento vitamínico, de comer a sus horas, mis ángeles, porque luego escorpión es de que se pone a trabajar y pues ahí come cuando le da hambre y yo les sugiero, mis angelitos, que se ocupen de sus cosas en cuanto a su salud para que no me les den problemas. Los que ya tienen problemas crónicos esta semana hay que poner mucha atención, mis ángeles, porque como ya les cuento, van a andar un poquito fatigados y esto de alguna manera me los podría hacer recaer si es que traen alguna enfermedad crónica. Así es de que hay que cuidarnos, mis angelitos. También esta semana va mucho de las enfermedades respiratorias. No, no te va a dar el bicho. Pero no te puedes salvar igual de un resfriado o de una super gripa. Te recomiendo que te me alejes de las personas que tú veas que andan mocosillas o que están estornudando, porque esta semana el que va a traer la invitación para los virus eres tú, escorpión. Y esto te incluye todos los virus en todos los ámbitos de tu vida. Así es de que también en cuestión de amores cuídate mucho esta semana. No vaya a ser que vayas a salir premiado. Sí, sí, me refiero a esas enfermedades que dan comezón y que son muy molestas. Hay que cuidarnos, escorpión. Cuida con quién sales sobre todo y con quién se mete a una cama. Porque lo hago a veces la persona es muy bonita, pero resulta que es un poquito libertina y muchas veces nos traen enfermedades que no necesitamos. Esta semana es para que se cuiden los escorpiones de ese tipo de cosas. ¡Ay, quiten esas caras! Que no les estoy diciendo que me les va a dar algo que me los va a matar. Simplemente nuestro sistema inmunológico ven como me trabo mis ángeles. No va a estar al mil por ciento. Vamos a cuidarnos un poquito. Vamos a dejar que la semana se vaya con calma y cuidarnos nunca está de más mis angelitos. Fuera de eso pues van a tener una semana no les voy a decir que es súper dinámica y llenos de energía pero pues sí la semana en sí va a ser fácil. si tienen algún tipo de problema van a ser problemas leves pero sí hay que cuidarnos. Y bueno mis ángeles en el trabajo esta semana. Bueno mis ángeles esta va a ser una semana en la que escorpión va a estar trabajando tranquilo pero van a estar un poquito arrogantes. Hay que cuidar bien la arrogancia en el trabajo mis ángeles porque lo único que hacen es crearse enemigos. Ustedes son líderes son buenos en lo que hacen y lo saben pero tampoco es que esté bien que cuando les diga a alguien oye qué buen trabajo hiciste contesten un lo sé yo soy imaximífico. Eso muchas veces molesta aunque sea cierto. Sé que vamos a controlar un poquito ese tipo de cosas y a evitarnos pues invitar enemigos a nuestra vida porque no toda la gente es igual de brillante que ustedes y muchas veces cuando una persona no es tan brillante comienza a envidiar y acuérdense que la envidia mis ángeles es como esos chicles que se quedan en el pavimento ahí en una banqueta que se asolean y que luego pasamos nosotros nos los llevamos en el zapato y ay no hacen daño pero como estorban mis ángeles es muy molesto y ese tipo de energías tarde o temprano nos alcanza y nos da problemas por eso no es bueno que tengamos enemigos sobre todo en el trabajo si te piden ayuda dala si te dicen de repente oye eres muy bueno en esto ay muchísimas gracias me sonrojas si yo sé que no te gusta ser así pero en el trabajo pues la mentira social es muy importante escorpión así es de que esta semana a marchar muy derechito en tu trabajo por otro lado el ser orgulloso yo aquí se los he dicho muchas veces a los escorpiones y a los demás signos que también se pasan de orgullosos eso está muy bien el que de repente digan no, no voy a pedir favores porque luego me cobran los favores y cosas por el estilo todo el mundo sabe que eres brillante todo el mundo sabe que eres fuerte no tienes necesidad de decírselo a nadie así es de que el orgullo déjalo para después esta semana si escorpión necesita ayuda de alguna manera hay que pedirla ¿por qué? porque el pedir ayuda no te hace una persona tonta tampoco te hace una persona inútil por el contrario te hace una persona humilde que reconoce cuando no puede hacer las cosas y lamentablemente no siempre puedes hacer todo como tú quieres si esta semana necesitas pedirle ayuda a algún compañero si necesitas pedir algún tipo de apoyo para poder hacer tu trabajo no lo dudes escorpión deja el orgullo para cuando se necesite en cuestiones de trabajo el orgullo yo pienso que está de más así es de que si hay que pedir ayuda o tienes que pedir un favor si lo necesitas ya sabes esta semana nos guardamos el orgullo en la bolsita y pedimos el favor que necesitamos por otro lado en cuestión de relaciones sociales de todo lo que son relaciones públicas en tu trabajo las profesionales va a ser una buena semana aprovechala para que hagas nuevos contactos escorpión últimamente has estado un poquito más aislado como que no tienes muchas ganas como que has perdido el ánimo de salir adelante en tu trabajo pero esta es una muy buena semana para retomar es una excelente semana para que digas no sé si ya estaba haciendo algo y me estaba saliendo bien y lo dejé por X o por Y esta semana lo retomo si necesito pedir ayuda la pido pero de que mis cosas van a salir muy bien van a salir muy bien vas a estar muy bendecido esta semana escorpión así es de que toma nota y a ser exitoso porque eso a ti te sale muy bien pero ya saben nada de estar delicados y nada de hacernos los fuertes si pedimos ayuda no es porque seamos débiles es porque en ocasiones en el trabajo no siempre podemos hacer todo solos y bueno dicho lo anterior mis angelitos en cuestión de la familia bueno vas a estar conectando muy bien con tu familia esta semana a pesar de que con tu pareja de repente puedes tener tus encontronazos porque pues escorpión se levanta de mal humor y agarra parejo pero si reconsideras un poquito y antes de enojarte piensas es que estas personas no tienen la culpa de lo que me está pasando a mí es gente que me quiere es gente que me apoya y es gente que está para mí cuando yo la necesito la semana podría ser muy agradable para ti de hecho es un excelente tema para que toques bueno no no es tema es una para que vean como me pone nerviosa esta cámara pero bueno la tengo que vencer tengo que ganarle a la cámara bueno es una excelente semana también para que toques esos temas que de repente te molestan que no te atreves a decir para evitar problemas esta es tu semana escorpión habla con mamá con papá con tu pareja con tus hijos con tus hermanos de aquellas cosas que tú creas que deben de hablar para arreglarlas para dar soluciones no para discutir hago la aclaración esos temas que necesitas tocar para que la vida de ustedes como familia funcione mejor incluso con tus amigos si hay alguno de tus amigos que está haciendo alguna cosa que no te parece esta es una excelente semana para que le digas oye no me gusta mucho que me pidas mis cosas y no me las devuelves o no me gusta mucho que te hago cuatro llamadas no me devuelven las llamadas y el día que tú necesitas algo de a mí me haces 14 llamadas y si no te contesto te me enojes esta semana mis ángeles si bien es cierto que van a tener que ser tolerantes en muchos sentidos también es cierto que van a estar siendo escuchados por la familia y por los amigos así es de que vamos a aprovechar es una semana también en la que te va a tocar escuchar algunos problemas de familiares y de amigos escucha con atención y nada de ponerte soberbio diciéndole a la gente yo te había dicho que no hicieras tal cosa no ves te lo dije te lo dije que te iba a pasar eso no si ya vemos que la persona trae problemas mis ángeles vamos a apoyar y a escuchar porque muchas de esas experiencias a ti te pueden servir más adelante y cuando menos acuerdes puedes decir ups esto le pasó a fulano o le pasó a perengana yo no lo voy a hacer porque de seguro algo malo me va a pasar de lo que escuchamos hay que agarrar la experiencia de esta persona y guardarla por si no sirve pero ya sabes nada de te lo dije esta es una semana para que busques soluciones a los problemas que tienes acuérdate si andas de mal humor o lo que sea hay que controlar el carácter y te aseguro que la semana va a ser muy buena lo que yo te digo no es que te vaya a pasar al pie de la letra acuérdate que yo aquí lo único que hago es darles pequeños mapas guías pero si mis ángeles el consejo para esta semana cuiden el gen no se enojen por cualquier cosa y mis escorpiones que pudieran andar de sinvergüenzas a pensarlo dos veces mis ángeles porque pueden perderlo más por lo menos pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con ustedes yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya se la saben si les gustó el video me regalan un like porque me sirven muchísimo no solamente para ver cuáles signos son los que voy a subir primero la siguiente semana sino que también me ayudan mucho a que YouTube le dé un poquito más de exposición a los videos si quieren ayudar a la abuela ya saben compartan el video y si no estás suscrito a mi canal si no te has suscrito todavía a este canal suscríbete porque a los escorpiones ya ves que luego no les gusta que les digan nada en su casa pero aquí yo te regalo un jalón de orejas una vez a la semana que bueno no digo que te vaya a hacer pero tampoco te va a hacer daño suscríbete a mi canal y aquí te espero la próxima semana bueno mis ángeles no se olviden los quiere su abuela virtual cuídense mucho y que Dios me los bendiga toda esta semana y que Dios me los bendiga y que Dios me los bendiga